Según los evangelios, Jesús pronunció sus últimas siete palabras mientras estaba en la cruz. Meditarlas, llevando en la oración sobre todo, llevar en oración y meditación las palabras que dijo Jesús en la cruz, será una oportunidad para aprovechar entonces en nuestra vida espiritual lo que dijo Jesús a la humanidad, a Dios Padre, a sus discípulos y a su Madre. Invoquemos el auxilio de nuestro Padre del Cielo con la oración que Jesús mismo nos enseña. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros de tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes de caer en la tentación y líbranos del mal, amén. ¿No podemos sentar? Perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Primera palabra que pronunció Jesús en la cruz. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por santa cruz te diviste al mundo. Introducirnos en las palabras de Jesús es una oportunidad también para reconocer que un hombre que está muriendo en ese momento puede dialogar, puede expresar y puede decir algo. En medio de ese sufrimiento que nosotros ya lo escuchamos en la pasión, Él quiere dejar su legado, su testamento y lo escuchamos entonces en la cruz. Su primera palabra, la que pronunció, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice, perdónalos, reconoce de que somos frágiles y pecadores, pero también reconoce que somos a veces locos, incoherentes con nuestras vidas. A veces decimos una cosa y no la cumplimos y a veces el mundo no cree porque no somos coherentes con nuestra vida en el cristianismo o con nuestras decisiones. Por eso Jesús se atreve desde sus entrañas de misericordia a reconocer que todos esos malhechores para nosotros que lo crucificaron no sabían lo que estaban haciendo y que necesitaban el perdón. Era al revés, ¿verdad? Que estas personas que habían crucificado a Jesús tenían que pedirle perdón al mismo Jesús. Pero Jesús no espera ni un último segundo y lo ofrece. Padre, perdónalos. Y además lo justifica. Le dice, porque no saben lo que hacen. Malos y locos no saben lo que hacen. De hecho, cuando estudiamos el tema de la moralidad y sobre todo del problema del pecado, nosotros decimos que aquellas personas que tienen algún problema psiquiátrico, aquellos que están en un psiquiátrico o que viven en una casa y tienen algún problema mental grave, psiquiátrico, que no les permite ser responsables de sus decisiones, ellos no cometen pecado. Entonces, por eso Jesús los lleva a la categoría de hasta decirles que están locos porque no saben lo que hacen. Nos llama también a nosotros, malos y locos. Y el Señor nos quiere justificar ahí en la cruz a todos, no solamente a los que estaban allí, sino a cada uno de nosotros. Y puede ser que no tengamos ninguna situación psiquiátrica, mental, pero el Señor nos quiere justificar. Por eso, podemos decir también, en el momento que tengamos alguna rabia con alguien o que alguien nos ha hecho mal y nos ha fracturado, decirle al Señor, con esa misma palabra que Jesús nos enseñó, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Si alguien te ha injuriado en este momento, te ha hecho algo malo, justifícalo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y tendríamos que ir, si es posible, hasta Adán y Eva. Porque todas estas cosas que venimos arrastrando de generación en generación, maltratos familiares, tienen una raíz. Tendríamos que irnos para echarle la culpa entonces a Adán y Eva. A veces hay familias que arrastran de generación en generación con temperamentos, con conductas, porque lo golpearon desde pequeño. Entonces, nosotros que conocemos a Jesús, podemos decir, Padre, perdónala porque no sabe lo que hace. Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Padre, perdóname a mí porque no sé lo que hago a veces. Entonces, como dice San Pablo, el bien que quiero hacer, no lo hago, ¿por qué? Porque el mal que vive en mí, se me adelanta. No sé si les ha sucedido, ustedes quieren hacer algo bueno y lo han pensado, lo voy a hacer. Pero, mételas de caminar y sale mal. O a veces quiere ser bondadoso, pero le sacaron la piedra y usted ya está, destrozó todo lo que quería hacer de bueno, sus intenciones. Y después viene el malculpa, ¿por qué yo? ¿por qué lo hice? A veces también tenemos que reconciliarnos con nosotros mismos y decir, Padre, perdóname porque no sé lo que hago o por lo que no sé lo que hice. Por eso, decimos al Señor, a nuestro Padre Celestial, la misma palabra que dijo Jesús. Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Y también dirigir esa palabra para mí. Padre, perdóname porque no sé lo que hago. Pero tampoco nos vamos a ir en la vida como si fuéramos a hacernos los bobos, los tontos, no. Tenemos que hacernos también responsables de nuestras conductas, ¿ok? Lo que pasa es que nuestra inclinación al pecado a veces nos lleva a eso. Pero siempre firmes en la fe. Ser misericordiosos con nosotros mismos, misericordiosos con los demás. Entonces, esta es la primera palabra que Jesús, que dirige en la cruz, ¿hacia quién? Hacia el Padre. En la segunda palabra vamos a ver y contemplar a quién le dirige Jesús su segunda palabra. ¿Cuánto he esperado este momento? Cuánto he esperado, cuánto he esperado, cuánto he esperado que estuvieras aquí, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien lo que has llorado, yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Segunda palabra, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Y por tu santa cruz, reteniste el saludo. La segunda palabra de Jesús va dirigida entonces, ¿a quién? Al buen ladrón. Bueno, no es buen, ladrón es ladrón. Al igual como mentiroso es mentiroso, que a veces también nos queremos justificar con eso de que una mentirilla blanca, una mentirilla gris, que las mentiras y mentiras van llevando de escenario a escenario, entonces para que no lo descubran, usted tiene que ir inventando, inventando, inventando. Decía Santa Teresa de Jesús que había que tenerle más miedo a los pecados veniales, porque cuando se acumulan, estalla el infierno. Entonces, la gente cuando, aprovechamos esta palabra para esto, la gente cuando se confiesa y dice, bueno Padre, es que yo no tengo pecado, no tengo pecados mortales. Ya, pero hay que advertirnos en esos pecados veniales que son pequeños, los disfrazamos también como pequeños, porque entre suma y suma y suma vamos a encontrar una cantidad enorme. Entonces, algunos le llaman el buen ladrón, pero vamos a llamarle nosotros el ladrón. Jesús entonces tuvo esta segunda palabra dirigida hacia el ladrón. Cuenta el evangelio que Jesús se fue crucificado en medio de dos ladrones, y que estos dos ladrones, uno de ellos se profería improperios contra él, le decía, tú que eres el hijo de Dios, bájate, que por qué no, que por qué estás ahí, que... Pero el otro lo reconoce como señor. En su último segundo de la existencia humana, yo también les he dicho a los que vienen aquí a casa de oración, recordar que no podemos ser jueces y decirle que se va al infierno. Bueno, en el último segundo, el ladrón reconoció a la persona que tenía al lado, y la persona que tenía al lado, ¿quién era? El Señor, el mismo Dios. Y al reconocerlo de que era el mismo Dios, el ladrón le dice, ¿qué le dice? ¿Qué le dice el ladrón? Él dice que bueno, ¿no? ¿Qué le dice el ladrón? Le dice, Señor, cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí. Me imagino que, bueno, la mentalidad de los judíos, pensarían de que Jesús iba a ir al cielo, a ir a echar cuentas, a echar lápiz y decir, bueno, ¿cuántos pecados tiene esta persona? Si son negros, si son blancos, si son grises, si son amarillos, ¿cuánta sangre derramó?, ¿cuánta plata fue la que se gastó?, ¿cuánto dinero es el que debe? No, Jesús aprovecha porque, les repito, yo sé que ustedes han escuchado esto, pero me gusta que se los lleven en su mente, que para Dios no existe tiempo. El pasado no existe. Esa cosa por la que estás llorando en este momento es porque está en su memoria y en su recuerdo, pero no existe, está en ese tiempo, no está, está en ese pasado. Lo que está aspirando en este momento es ser profesional, exitoso, tener ocho hijos, vivir en otro lugar para poder mantener a esos muchachos, es solamente una proyección. El presente es lo que hay que vivir, es lo que existe. De esas máquinas desde el tiempo de la que inventaron tantas películas, no han salido todavía y no saldrán porque el pasado no existe. Solamente son recuerdos y proyecciones. Y como dice también el apóstol Pedro, para Dios, un día es como ¿qué? Mil años. Y mil años como un día. O sea, que no existe esta temporalidad en la que el cronos, el tiempo de nosotros, está medido. Por eso Jesús dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y no es que fue ladrón, no es que fue malo, no es que fue vagabundo. Nosotros no podemos estar juzgando a Dios. Él dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así es que, hermanos, en vez de ser piedra de tropiezo para que otras personas se puedan acercar a Jesús y puedan alcanzar la salvación, sigamos más bien puentes, pontífices. Que seamos puentes de misericordia para que otras personas se acerquen a Dios en el último segundo de la existencia humana. Por eso tenemos que aprender a ayudar a otras personas a morir bien y comunicarles este mensaje. Y aprovechar en el último segundo, cuando lleguemos a morir, y decirle, Padre, bueno, Jesús, perdón. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús que nos va a responder. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Que la misericordia de Dios nos acompañe siempre en nuestra mente. Y recordar de que es el hoy en el que tenemos que vivir, no anclados en el pasado ni aspirando el futuro. Amén. Amén. Madre, vengo ante ti. Mis hermanos están sufriendo hoy. Te presento al que nunca rezó, porque nadie le ha hablado de ti. María, madre del amor, das tu corazón al pie de la cruz. María, madre del dolor, llévanos siempre junto a ti. Contemplamos la tercera palabra que dijo Jesús en la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo, y a Juan le dijo, ahí tienes a tu madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste a uno. La tercera palabra de Jesús va dirigida a su madre y a su discípulo. Y en sus discípulos, todos nosotros, que somos discípulos del Señor. Entonces, recapitulando un poco, la primera palabra va dirigida a quién? A Dios, padre. La segunda palabra, al ladrón. Y la tercera palabra, a su madre y a su discípulo. Mujer, ahí tienes a tu hijo, y a Juan le dice, ahí tienes a tu madre. Es la forma en la que Jesús nos proporciona la maternidad de María a todos aquellos en quienes confiamos en él. En la cruz, yo me pregunto, como un hombre, estando ya moribundo, porque era moribundo, azotado y tanto tiempo sin comer, en las largas travesías por las que pudo pasar, se acuerda no solamente de las personas que lo están azotando, o del que tiene al lado, sino que también de su madre. Y es la preocupación de un hijo que honra a su madre. Por eso Jesús cumple por excelencia todos los mandamientos. Recordaba el honrar a padre y madre. No podía irse, dejar a su madre sola a la interperie, pensando de que iba a regresar a la casa del padre, donde iba a disfrutar nuevamente, y dejar a su madre allí sin nada. Por eso se estableció Jesús, y luego buscó la manera de que pudiese tener María, un refugio. Y por eso le llama también mujer. La reconoce como la mujer de las mujeres. La dichosa entre todas las generaciones. Y se la concede a la humanidad a través de Juan. Por eso le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. No solamente yo soy tu hijo, porque tu corazón es grande, María. Tan amplio y tan grande para recibir a las multitudes y generaciones que vienen. Y le dijo, Juan, ahí tienes a tu madre. Recibamos a María en nuestra casa, que ella nos va a recibir en la morada eterna. Recibamos a María en nuestro corazón, la toda llena de gracia, la que tiene full el Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo. Recibámosla en nuestros corazones, para que ella nos reciba en la morada eterna. Cuando tengamos alguna preocupación, algún desconsuelo, alguna tristeza, invoquemos a María. A la que Satanás le tiene un gran terror. Cuando tengamos también alguna perturbación en nuestra existencia, invoquemos a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Cuarta palabra que pronunció Jesús en la cruz. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por Santa Cruz te bendiga en la luz. En esta cuarta palabra que contemplamos, dicha por Jesús a su Padre también, contemplamos también en un Jesús que quiere ser solidario con cada uno de nosotros. Les decía también el Domingo de Ramos, que el Papa Francisco había comentado, a la luz de esta palabra, que el abandonamiento a Jesús es sentirse abandonado por su Padre. Jesús lo tomó como un abandono de solidaridad, porque ¿quién no se ha sentido abandonado aquí? Se ha sentido solo, se ha sentido que tal vez lo han traicionado y que no tiene nada a su alrededor, que no encuentra una luz al fin del túnel, porque todo lo que pensaba y se proyectaba se ha caído, se ha derrumbado. Ese abandono Jesús lo sintió y fue tanto en su corazón que pronunció estas palabras que a veces nos confunden. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se interroga a Jesús de por qué el Dios bueno, Padre misericordioso, que ha creado el cielo y la tierra y todas las cosas bondadosas, Dios abandona a los seres humanos. La misma pregunta existencial que todos nos hacemos y que el Catecismo de la Iglesia Católica responde. La pregunta de que, ¿por qué si Dios es bueno? Que ¿por qué si Dios ha hecho todas las cosas? Cuando recordamos en el Génesis, que todas las cosas que hizo y al terminar el día decía, quedó bueno y dijo Dios que era bueno y cuando hizo al ser humano, muy bueno. Si todas las cosas, si Dios es misericordioso, bondadoso, si hizo todas las cosas, bueno, ¿por qué existe el mal en el mundo? ¿Por qué los niños son violados inocentemente? ¿Por qué tanta guerra entre los países? ¿Por qué tanta gente muere de hambre? ¿Por qué tantos desastres con gobiernos que lideran los países y se toman el dinero y los recursos para complacerse? ¿Por qué nos has abandonado, Señor? Nos hemos sentido desesperados, desahuciados, cuando no encontramos una salida a nuestra economía o cuando no encontramos una salida a nuestra situación espiritual que ya no encontramos sabor a las cosas de Dios Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y nuestro Padre nos responde a cada uno de nosotros han entendido mal el misterio no los he abandonado a ustedes estoy con ustedes en medio de esta aflicción y hay una salida después de esto entonces cuando entendemos ese abandono solidario de parte de Jesús podemos entonces contemplar la cruz y decir que la muerte no tiene la última palabra porque Jesús no se quedó ahí y dijo bueno, por depresión y tristeza me muevo a morir en mi abandono sino que se entregó completamente al Padre para que al tercer día pudiese resucitar y entonces darnos así vida y vida en abundancia Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? es importante a veces replicarle al Señor a nuestro Padre y es una forma de orar Señor, no me abandones pero el Señor nos va a responder yo estoy contigo no te he abandonado dame Señor dame de beber desagua viva yo tengo sed yo tengo sed yo tengo sed dame Señor dame de beber desagua viva yo tengo sed quinta palabra que pronunció Jesús en la cruz tengo sed te adoramos oh Cristo y te bendecimos y que por tu santa cruz me diste a uno dame de beber le dijo Jesús a la samaritana dame de beber Jesús Jesús le pide a la samaritana para después darle y así nos pasa a nosotros en nuestras vidas nosotros somos expertos en pedir y pedirle a Dios dame Señor dame Señor te pido Señor dame Señor dame Señor dame Señor el Señor parece que nuestras ejaculatorias y oraciones y peticiones están en dame 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 Señor te pido Señor te pido Señor te pido Señor y muy pocas veces nuestra oración le decimos al Señor te voy a dar Señor hoy en este día cuantos han hecho esta oración te voy a dar Señor en este día te voy a dar Señor en este día en mi hermano en el pobre en la persona que tengo al lado en mi familiar te voy a dar Señor no nos enseñaron desde pequeño que hay que pedirle al Señor y si por nuestro Padre que nos va a dar por supuesto pero si fijamos nuestra mirada lo que pasó con la samaritana cuando Jesús le dice a la mujer dame de beber y la mujer se espanta como que un judío me va a decir a mi dame de beber si nosotros judíos samaritanos no nos no nos hablamos si conocieras quien te está pidiendo aún más tú le pedirías a él y después de la conversación la mujer le dice dame de esa agua y Jesús le da de esa agua que es un manantial de agua fresca y una agua que no se agota porque ahí está la fuente entonces empezamos a entender de que cuando Jesús me pide es porque me va a dar me sucedió hace tiempo y con eso pude comprender un poco esta palabra que bueno iba ansioso sobre todo cuando uno es seminarista cuando uno está en el seminario pues uno como que siempre le da hambre no sé qué es lo que pasa tal vez por el estudio por la formación por el tiempo en que uno tiene que estar cambiando de tiempos de actividades entonces bueno en una salida de estas fui a una panadería y eran las únicas lochitas que ustedes dicen el único dinero que tenía y fui a comprar un pan y una persona que estaba afuera me pidió pan pero si yo lo compré para mí no tiene a quien más pedirle por favor señor si me pasó no lo estoy inventando y yo decidí porque o sea fue como 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 la voz de Dios en ese momento llegó a mi mente y luego pasó a mi corazón de que era el mismo Jesús que me estaba pidiendo y yo le di o sea yo le di el pan tal vez en ese momento no recibí de inmediato porque pues el señor en ese momento no respondió de inmediato pero después cuando me empezaron a llegar cosas y me llegaron a empezar panes y regalos yo comprendí de que era que Jesús me estaba pidiendo en ese momento para darme después y más aunque suene como la teoría de la prosperidad y de la abundancia Jesús ya había dicho que cuando se da se recibe aún más eso ya lo había dicho Jesús no tiene que venir personas a decir teorías de prosperidad de retribución no señor Jesús ya nos lo había dicho cuando nosotros damos con generosidad recibiremos aún más que porcentaje 100% 1000% cuánto has recibido 10.000% aquí el señor ya ha recibido el señor le pidió a la mujer y la mujer recibió aún más el señor nos pide a cada uno de nosotros y nos dice tengo sed por eso hermanos no desaprovechemos la oportunidad para darle a alguien que lo necesite hay gente que pide en la calle sobre todo aquí en la ciudad de San Cristóbal uno está siempre afuera en las calles y pasa semáforo y sobre todo cuando lo ven a uno como sacerote porque piensan que nosotros los sacerotes tenemos bastante dinero pero solamente la pinta más nada y entonces empiezan a pedirle y a veces uno no tiene o sea porque es que no tengo y yo naturalmente le digo a la persona que se enoja a veces no tengo ni oro ni plata no tengo pero es que no tengo nada te doy a Jesucristo recibe la bendición de parte de Jesucristo hay unos que dice gracias padre yo quería plata que cuenta Jesucristo hay otros que lo reciben bien pero podemos hacer así no solamente es fácil despachar a algunas personas con una paca de harina con una paca de azúcar con unas monedas es fácil pero el Papa Francisco para responder a esta palabra dice que tenemos que ayudar a calmar la sed a nuestros hermanos cuando nos piden y cuando usted le vaya a dar algo a alguien y es un ejercicio que ustedes pueden hacer haciendo cuando usted le vayan a dar algo a alguien mírenlo a los ojos transforma la mirada Papa Francisco nos ha repetido en estas últimas alocuciones que cuando vayamos a hacer la caridad miremos a la persona que le estemos haciendo la caridad lo miremos a los ojos pero nosotros y a mí me había pasado también que yo agarra a buscar la manera bueno, bueno tenga, tenga, tenga ya me voy, ya me voy me voy a cambiar de semáforo digo no la mirada la mirada tiene capacidad de transformar y aún más si su mirada es pura es limpia si tiene electricidad en sus ojos pues vaya a purificarse primero pero cuando vayan a dar que es una forma de calmar la sed del otro mírenlo a los ojos y así entonces le estaremos calmando la sed al Señor porque cuando lo hiciste con uno de estos más pequeños lo has hecho conmigo amén tus heridas nos han curado y tu muerte nos trae la salvación en la cruz nos das la vida por tu sangre el perdón sexta palabra que pronunció Jesús en la cruz todo está cumplido te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo me gustaría unir esta palabra la sexta palabra con la séptima palabra porque es un diálogo con el mundo y con Dios Padre le dice al mundo todo está cumplido no tengo deuda con nadie lo que escuchamos hoy del profeta Isaías que estaba ya profetizado está cumplido que las leyes se iban entonces a sintetizar en un solo verbo todo está cumplido que mi madre iba a estar bajo la responsabilidad y el cargo de mi discípulo amado todo está cumplido que amé hasta el extremo todo está cumplido y hay mucha gente el año pasado también lo recordé y le pido también a la directiva de Radio Natividad que no dejen de sonar este rosario de bendición durante el día en nuestra programación hay una bendición muy especial y una oración que se hace antes de un Ave María que dice y pidiendo la persona que lo hace dice que pide por todas aquellas personas que murieron con una sensación de fracaso y hay gente que ha muerto con esa sensación de fracaso de que no pudieron hacer las cosas que querían hacer tal vez por su obstinación tal vez por su personalidad tal vez porque no se presentaron las cosas en el camino y murieron con una sensación de fracaso y eso es lo peor que puede existir que una persona que esté en el lecho de su muerte esté desesperada porque no ha podido cumplir con lo que el Señor le ha encomendado o con lo que se ha también proyectado y que esté desesperada y que en ese momento mande a llamar al hijo al nieto al sobrino a la suegra tratando de como acomodar de que tenía otra familia en realidad pero se van a descubrir después que yo me muera en cambio Jesús no tuvo nada que ocultar Jesús dijo todo está cumplido que iba a ser expuesto en la cruz que no sé si yo ya les había comentado que en la cruz nosotros y en nuestro imaginario popular le colocamos este pañito al crucifijo bien pero Jesús no murió así murió en la vergüenza pública de hasta mostrar sus genitales delante de todo el mundo en esa vergüenza pública y en esa herida que atravesó su costado él puede decir todo está cumplido y en esa sensación de haber hecho lo que tenía que hacer de haber hecho la voluntad del padre pasamos a la última palabra séptima palabra que pronunció Jesús en la cruz padre en tus manos encomiendo mi espíritu te adoramos oh Cristo y te bendecimos padre en tus manos encomiendo mi espíritu después de saber de que todo estaba cumplido Jesús pudo decir padre llévame de regreso a mi casa todo está cumplido padre llévame de regreso a nuestra casa y a la casa de todos ellos en tus manos encomiendo mi espíritu hermanos yo sé que ustedes van a tener la oportunidad de acompañar a una persona en el hecho de su muerte en el último segundo de la existencia humana y a mi como sacerdote me ha servido además de ir a ungirlos de darle la unción de los enfermos siempre le pido a la persona que está en el hecho de su muerte o quien no puede o no está consciente o sea que no puede abrir sus ojos o está en coma le susurro en el oído para que repita desde lo más profundo de su corazón de su alma la oración que Jesús mismo ha hecho Padre en tus manos encomiendo mi espíritu y que la pueda acompañar también con la respiración Padre en tus manos encomiendo mi espíritu ya no puedes hacer nada porque ha llegado el momento de la muerte Padre en tus manos encomiendo mi espíritu que podamos y eso es una verdadera eutanasia un ayudar a morir bien a las personas no obligarlos o matarlos con las formas actuales que ustedes saben muy bien que mejor que le pongan una inyección para que no sufra porque no ayudarle a morir bien preparando su espíritu para que muera y se lo entregue al Padre mejor no mire que de nosotros tanta plata que estamos gastando ahorita mejor que le pongan la inyección para que duerma tranquilo nosotros no somos responsables y si la persona quería preparar su corazón para morir bien nosotros podemos ayudar entonces a los demás ayudándole con esta misma oración en tus manos Señor encomiendo mi espíritu ustedes cuando se vean en el lecho de la muerte que ustedes sienten el último suspiro de su existencia humana aquí en la tierra en tus manos Señor encomiendo mi espíritu estos días hemos hablado con mi mamá que nos gustaría una muerte natural de eso del infarto que uno queda pero o del que se acuesta y no se levanta que rico verdad una muerte así natural es más desastroso que le pase un camión por encima y quede dispersado no eso es mejor algo natural como lo que está pasando en los últimos días que tanta gente bueno con su corazoncito pero yo sé que en el último respiro podemos decir en el último segundo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu no se les va a olvidar verdad porque todos quieren regresar a la casa de su Padre Padre en tus manos encomiendo mi espíritu Padre en tus manos encomiendo mi espíritu porque todo está cumplido te he dado de beber y he acogido a tu madre en mi casa he pedido perdón por quienes me han maltratado y he ofrecido a otras personas a también compartir contigo en el paraíso Amén Amén Recapitulamos entonces las siete palabras no es una tabla de multiplicar no es un discurso retórico en el que año tras año sin bueno sino que cada palabra tiene un sentido verdad lo hemos descubierto aquí y aún más si nos llevamos estas palabras en nuestra mente y lo pasamos a nuestro corazón y empezamos a orar con él la primera palabra entonces que dijo Jesús padre perdónalos porque no saben lo que hay estaba dirigida a Dios la segunda palabra en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso el acuérdate es del ladrón no pero es la de Jesús la que pronunció en verdad te digo que hoy estarás conmigo la segunda que estaba dirigida a su madre mujer y a Juan la otra que estaba dirigida a su Dios padre Dios mío la quinta palabra la sexta palabra que dijo a todo el mundo y a su Dios padre padre encomendó su espíritu padre en tus manos encomiendo mi espíritu estas son las siete palabras que dijo Jesús en la cruz pidamos a nuestro padre celestial que nos acompañe hasta el último segundo de nuestra existencia aquí en la tierra y que prontamente nos podamos encontrar allá en el cielo amén padre nuestro que estás paz en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros Señor reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro padre cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal a nuestra madre del cielo le decimos que la recibimos en nuestra casa Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora llena la hora de nuestra muerte amén a continuación vamos a hacer nosotros este rito especial que ya es costumbre en nuestra casa de oración y es que vamos a colocar la imagen de Cristo en este sepulcro que hemos preparado aquí en casa de oración y que nosotros mañana con el favor de Dios a que horas de la noche muy importante de la noche a las 8 de la noche vamos a vivir aquí la vigilia pascual en donde preguntaremos si se han llevado al Señor y nos responderán que el Señor está vivo y que ha resucitado por los momentos vamos entonces a desenclavar la imagen del crucifijo y lo vamos a colocar te灰 y lo resucitado por lo que . Me he preparado también un algodón con un aceite que tiene un aroma especial. Entonces, es para todos, por supuesto. Y allí le vamos a colocar una intención. Ojalá que podamos colocarle allí después de untar. Pues bueno, ustedes recuerdan que durante este día viernes santo es la adoración al misterio de la Santa Cruz. Y mucha gente se acerca al crucifijo a besarlo. Que aquí por protocolos, todavía por seguridad, bioseguridad, vamos solamente a untar con ese aceite el crucifijo. ¿Ok? Y le vamos a colocar, cuando lo estemos untando, le estemos ofreciendo algo. En vez de pedirle, decirle, Señor, te voy a dar, te voy a dar algo. No tiene que ser el público, te voy a dar, Señor. No, te voy a dar, Señor. En su mente lo dice, te voy a dar, Señor. Lo unta y se va a llevar ese algodón para su casa, si lo quiere preservar, si se quiere echarle el aceite para que huela más rico, como quiera. Pero que pueda preservar también ese algodón. Entonces, vamos a desenclavar, vamos a hacer una breve procesión con el sepulcro. Primero, regresamos y colocamos la intención. ¿Bien? Nos dicen que es traído de Jerusalén, de Santo Sepulcro. Pedimos a Dios que podamos retornar para allá, a traerlo. Tarde de Viernes Santo, ha muerto ya Jesús. Tarde de Viernes Santo, ha muerto ya Jesús. Tarde de Viernes Santo, ha muerto ya Jesús. Soy así, quien te cargó un madero, quien te obligó a subir, quien te clavó cordero, te condené a morir. Miras al hijo muerto, me miras luego a mí, tú me lo diste vida, yo te lo doy así. Aunque tu alma llora, llora junto a la cruz, en tu dolor, Señora, hoy nos has dado luz. Tarde de Viernes Santo, ha muerto ya Jesús. 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 Tarde de Viernes Santo, que destrozó una cruz. Miras al hijo muerto, me miras luego a mí, tú me lo diste vida, yo te lo doy así. Miras al hijo muerto, me miras luego a mí, tú me lo diste vida, yo te lo doy así. Tarde de Viernes Santo, ha muerto ya Jesús. Tarde de Viernes Santo, que destrozó una cruz. Tarde de Viernes Santo, que destrozó una cruz. También una forma de hacerle un ofrecimiento a Él durante estos próximos días, también de Pascua, de resurrección. Y una forma también de agradecimiento a Jesús por haber muerto por nosotros, aunque nosotros no se lo hubiésemos pedido, por ningún mérito propio de nosotros, Él lo ha hecho para darnos su salvación. Conocí una vez un hombre, su rostro estaba lleno de luz. Su cuerpo maltratado, cargaba con una cruz. Él me dijo que quería que le ayudara a caminar, que le ayudara a mis hermanos, que le ayudara a levantar. Conocí una vez un hombre, su rostro estaba lleno de luz. Su cuerpo maltratado, cargaba con una cruz. Él me dijo que quería que le ayudara a caminar, que le ayudara a levantar. Aquí estoy Señor, que quieres de mí, no soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar. Aquí estoy Señor, que quieres de mí, no soy nada, no tengo nada. Pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar. Él me dijo que en el mundo, mucha gente, no conocía su amor. Aquí estoy Señor, que le ayudara a construir un mundo mejor, a construirlo sobre la roca, la roca de su amor. Aquí estoy Señor, que quieres de mí, no soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar. Aquí estoy Señor, que quieres de mí, no soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar. Aquí estoy Señor, que quieres de mí, no soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar. Conocí una vez a un hombre, su rostro estaba lleno de luz, su cuerpo maltratado, cargaba con una cruz. El médico, que quieres de mí, no soy nada, no tengo nada, no tengo nada, pero con tu amor, 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 con tu amor. Con tu ardor, con tu ardor, te puedo ayudar. Te puedo ayudar. Él me dijo que en el mundo, mucha gente, no conocía su amor, que había sed de su palabra, y hambre de perdón. Que quería que en el mundo, que quería que en el mundo, con tu amor, con tu amor, con tu amor, que quería que le ayudara, a construir un mundo mejor. a construirlo sobre la roca, la roca de su amor, aquí estoy Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar, aquí estoy Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar, aquí estoy Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar, aquí estoy Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar, aquí estoy Señor, que quieres de mí, no soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar, aquí estoy Señor, que quieres de mí, no soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar, aquí estoy Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar, aquí estoy Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar, aquí estoy Señor, ¿qué quieres de mí? Conocí una vez a un hombre, su rostro estaba lleno de luz, su cuerpo maltratado, aquí estoy Señor, ¿qué quieres de mí? Cargaba con una cruz, cargaba con una cruz, el médico que quería, que le ayudara a caminar, que le ayudara a caminar, que le ayudara a mis hermanos, que le ayudara a levantar, Aquí estoy Señor, aquí estoy Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar, aquí estoy Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar, aquí estoy Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar, aquí estoy Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar, Jesús. No soy nada, no tuve, Señor, ¿qué quieres de mí? El médico que en el mundo Mucha gente no conocía su amor Que había sed de su palabra Y hambre de perdón Que quería que le ayudara A construir un mundo mejor A construirlo sobre la roca La roca de su amor Aquí estoy, Señor ¿Qué quieres de mí? No soy nada No tengo nada Pero con tu amor Con tu ardor Te puedo ayudar Aquí estoy, Señor ¿Qué quieres de mí? No soy nada No tengo nada Pero con tu amor Con tu ardor Te puedo ayudar Aquí estoy, Señor ¿Qué quieres de mí? No soy nada No tengo nada Pero con tu amor Con tu ardor Te puedo ayudar Jesús No tengo nada No tengo nada Que déjame No tengo nada Pero con tu amor Pero con tu amor ¡Síquen mojito de mí! No tengo nada Amén. Amén. No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar. Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar. Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar. Amén. 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 Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar. Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar. Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar. Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar. Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, con tu ardor, te puedo ayudar. Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Una salve a nuestra Madre Dolorosa, Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Teva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar, gozar, las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Invocamos la gracia y la misericordia de Dios. En este momento vamos a colocar simbólicamente la imagen de crucifijo dentro de este sepulcro que han preparado nuestros hermanos y servidores de Casa Adoración, Virgen María de Jerusalén. Sé que muchas personas y en muchos pueblos también tienen las costumbres, después de esta celebración, realizar los 33 credos. Hemos iniciado ya con un credo. Ustedes pueden rezarlo aquí o rezarlo en su casa también. Así es que los esperamos el día de mañana, gozosos y esperanzados también, para celebrar la Vigilia Pascual. La Vigilia de las Vigilias, la noche de las noches en el que la luz del Señor alumbra todas las tinieblas y las sombras de muertes. Murió en la cruz para perdonar, es Cristo Jesús, Él nos va a salvar. Murió en la cruz para perdonar, es Cristo Jesús, Él nos va a salvar. Murió en la cruz para perdonar, es Cristo Jesús, Él nos va a salvar. Murió en la cruz para perdonar, es Cristo Jesús, Él nos va a salvar. Murió en la cruz para perdonar, es Cristo Jesús, Él nos va a salvar. Murió en la cruz para perdonar, es Cristo Jesús, Él nos va a salvar. Y que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, podemos quedar en paz. Nos encontramos este sábado a las ocho de la noche, con el favor de Dios, traigan agua y velas para realizar todos juntos la Vigilia Pascual. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y contra la sacerdad.